Amarei Nova Medical S.A. Somos la compañía líder del grupo empresarial Amaya Reina, del que hoy también hacen parte Usifarma S.A., la Fundación Ocmaes y Amaya Reina S.A. Fundada en 1984, Amarei Nova Medical dio apertura a su trabajo en el edificio San Martín, en el centro de Bogotá. Cuando comenzamos, las oficinas quedaban en la calle 30, 622, si no estoy mal, en el edificio del Banco de Colombia. En el piso 16, las oficinas eran, que diga, una recepción, dos oficinas y la oficina del señor Amaya. Luego, con el tiempo, el depósito de materiales estaba en otra dirección, aparte. Y ya con el tiempo, logramos pasarnos a una oficina 19, en el piso 19, en el mismo edificio, donde estábamos un poco más holgados, más cómodos. Fruto del trabajo en equipo, Amarei Nova Medical aumentó sus negocios en Colombia y trasladó sus oficinas al barrio Chicó, en el norte de Bogotá. En esa época trabajábamos, bueno, ocho personas, incluida yo, en lo que es oficina. Y de representantes eran como cinco nomás, no era nadie más, era muy poquita gente. Únicamente era el departamento de nosotros, dirección científica, y la bodega nomás. Entonces buscaba como qué hacer y en últimas resultaba ayudándole al de bodega a pegar tiquetes y todo lo que fuera. Yo alcancé a estar siete meses ahí y a los siete meses nos trasladamos. Y claro, ya era una casa más grande y pues había más departamentos, más gente. Ya empezó a entrar más gente. Impulsada por la vocación de servicio que guía su labor y por el constante crecimiento que le caracteriza, Amarei Nova Medical trasladó sus oficinas al barrio Chicó Reservado, desde donde el flujo de negocios le llevó a la construcción e inauguración de su moderno edificio, que se alza hoy como un símbolo más de su compromiso con la innovación y la excelencia. Son el amor por la vida y el trabajo bien planeado las semillas sembradas por los socios de Amarei Nova Medical. Un sueño, mi gran sueño, desde 1957 cuando era un visitador médico. Hoy todos los pasos antes dados conforman la historia. Veinticinco años de experiencia que le dan a Amarei Nova Medical trascendencia en el tiempo. Veinticinco años de trabajo, delineados por la responsabilidad social y especialmente por el respeto y la calidez que nos caracteriza con nuestros proveedores, nuestros colaboradores y nuestros clientes. Amarei Nova Medical es mi casa. Por la excelencia de su gente y sus productos. Salvamos vidas. Para mí Amarei Nova Medical es compromiso. Es una bendición. Proyección. Amarei Nova Medical es futuro. Al servicio de las manos que salvan vidas. Amarei Nova Medical es mi familia. Servicio y trascendencia. Mi segunda familia. Amarei Nova Medical es ante todo una empresa humana que es reconocida como la más importante compañía de su sector en Colombia y la de mayor proyección en el mercado de Centro y Suramérica. Nuestro portafolio está formado por los más importantes productos del mercado hospitalario en el que representamos a los más destacados productores del mundo, laboratorios farmacéuticos, fabricantes de prótesis y de equipos e implementos hospitalarios en general. Amarei Nova Medical. 24 horas al día. 365 días al año. Nuestra formación y conocimientos. Nuestra capacidad técnica. Nuestra eficiencia y calidad en el servicio. Nuestro método de trabajo. Pero especialmente nuestro talento humano. Nos hacen la mejor empresa en Colombia y Suramérica. 25 años en Amarei Nova Medical son sin duda alguna el inicio de una larga historia. De una compañía que cada día crecerá más y aportará más oportunidades para la vida. Por esto, hoy les queremos decir ¡Felicidades Amarei Nova Medical! Amarei Nova Medical S.A. Brindamos más oportunidades para la vida.